Bienvenido, nuevamente aquí nos encuentra con familiares que han perdido a un ser querido en un siniestro vial. Esta actividad hoy tiene todo, todo, todo el reconocimiento hacia Erika, recordarla en memoria de ella, pero no solamente tiene esa actividad, sino que decirle a nuestra ciudad que bajemos la velocidad, como decimos en todos los eventos. Bajando la velocidad y teniendo un amor por el otro, vamos a lograr que se salven vidas. Agradecemos a la familia, a Jessica y a Dante que nos contactaron para poder hacer este reconocimiento a Erika. Agradecer a su mamá, Alicia, que lo viste presente, a Leonel, que fue él que se salvó en ese momento de la pandemia. Agradecer a Roberto Marino, que soy director de Defensa Civil. Quien se va a unir a nuestra causa, a trabajar en lo que es seguridad vial. Así que, bueno, amigos, familiares, víctimas de cáncer, gracias por acompañarnos. Gloria, Erika, siempre están aquí con nosotros. Vamos a comenzar, habíamos invitado a las autoridades, no sabemos por qué no son eso, no están, pero bueno, vamos a seguir en la lucha. Vamos a empezar a pintar la estrella. Vamos a empezar a pintar la estrella, como siempre hace en los actos, para después guiar a las familias. Y invitamos a todos a dar una encirada a esta estrella que va a brillar por siempre, que es la estrella. Es Adrián, Erika. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. ¡Gracias! Son materias obligatorias al recibir el cartel de conducir. Hoy es una señal de tránsito. Invitamos a Jessica, a Leonel y a mamá Alicia a descubrir el cartel en memoria de ellos. ¡Vamos a darles un aplauso bien fuerte al cielo! ¡Gracias! 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 Muy bien. Amigo de la familia de Erika, van a decir unas palabras. es importante a decir lo que realmente la familia siente en memoria de Érica Bueno, buenos días a los presentes estas son palabras de Érica que me pidió que pudiera compartirla con todos ustedes acá y dice lo siguiente Érica, nuestro espíritu y nuestra alma son inmortales seguís estando entre nosotros vivís en nuestros recuerdos, pensamientos y corazón todos los días se te extraña en cada brisa cada mariposa cada flor en los sueños estás vos vivís en el corazón de todos los que te amaron se agradece la presencia de hoy a todos ustedes y pidiéndoles y recordando de que seamos responsables a la hora de conducir que no sumemos otra estrella más al cielo y no dejemos a otra familia a otra mamá con los brazos vacíos con los brazos vacíos y el alma destrozada y a todos ustedes y a todos ustedes en este momento gracias bueno, muchísimas gracias a todos por estar hoy tenemos también aquí a José Muñoz que hace muy poquito me pidió también reconocer nuevamente a su mamá darle reconocimiento ella convirtió la vida en la Ruta 46 llegando a Laguna Blanca también esto mismo bajando de un colectivo y una ambulancia le atropelló a ella así que hace mucho tiempo hace mucho 18 años pero bueno lo bueno de todo esto es que son estrellitas que ya están en el cielo pero como digo siempre nadie está exento ¿sí? a que nos pase puede pasar hoy, mañana o en este momento que tengamos un siniestro de tránsito así que valoremos nuestra vida y salvemos vidas a su paloma gracias